La primera pregunta que debe hacerse todo postulante a ingresar a una carrera universitaria u oficio es cómo me sentiría para realizar las actividades propias de la profesión u oficio. En ese sentido, el abogado tiene varias alternativas de trabajo o de actividades. En primer lugar, el ejercicio profesional independiente. También puede ingresar en la justicia, ser magistrado o funcionario. También puede dedicarse a la actividad académica en la facultad, en la universidad. O también puede ingresar en la administración pública a hacer asesoramiento jurídico. En mi caso personal, yo me dediqué siempre a la actividad profesional independiente. Y en la actividad profesional independiente puedo contarles que además de estar en el estudio, estudiar, asesorar a los clientes, la mayor parte del tiempo uno la pasa acá en tribunales, haciendo la procuración de los expedientes, concurriendo a audiencias. Así que elijan lo que elijan, háganlo con pasión y con alegría, porque ese es el secreto. Gracias. 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 Gracias.